Buenos días a todo el mundo, que sé que estáis ahí. Os esperamos en el chat para que nos digáis buenos días. Y así os presento a Luis, que está aquí a mi lado. Buenos días, Mar. Azu, Luis, buenos días. Elena, que estás en todas, Sara, Encarnat también, Daniel. Bueno, ya somos unos cuantos, muy bien. Pues buenos días, os recibimos, estamos ya a mitad de semana, parece increíble. Y bueno, seguimos con los talleres que estamos ayudando a hacer desde TeamNaps a desafíos comunes. Vale, perdón, sí, estoy con Azu por el otro lado. Bueno, hoy os presento, hoy tenemos la temática, la gran temática esperada y el paradigma de las iniciativas sociales. Está con nosotros Luis García, del equipo de TeamNaps en Barcelona, compañero de Faena Diario. Y bueno, él va a presentar hoy el taller de propuesta de valor y modelo de negocio. No queríamos, dentro de todo el set de talleres que teníamos, no queríamos prescindir de hablar de la sostenibilidad económica de los proyectos. Y de que no se nos escape, que en este momento y durante esta semana también tendríamos que intentar visibilizar un poco los números del proyecto para generar el impacto social que queremos y para que nos pueda sostener a nosotros en nuestro diario. Luis, bueno, es entrenador de equipos en el grado universitario que tenemos Lain, liderazgo, emprendimiento e innovación. Lleva ya tres años con nosotros y es economista, es un amante de los números y de los datos y es súper riguroso con las cuentas de resultados, los balances y los negocios en general. Siempre tiene, ve el Excel de los negocios y es una maravilla. Y bueno, ha sido gerente en distintas empresas y tiene también, ha sido un mentor en varias iniciativas de impacto social y tiene una sensibilidad con el impacto social también. Así que era la persona perfecta para entender vuestros proyectos y darnos unos mínimos consejos para ver cómo podemos montar los modelos de negocio. Luis, el escenario es tuyo, yo me quedo aquí, o el escenario es de la presentación que nos has hecho directamente. Así que me quedo aquí y como sabéis a todos, yo creo que todos conocéis la herramienta, tenéis la columna de preguntas, en el chat podemos charlar. Y en la columna de preguntas, pues haremos preguntas a Luis, en principio más al final, pero bueno, si vemos que algunas pertinentes se las lanzamos. Gracias Luis. Pues ahí que voy. Pues buenos días a todos por empezar. Permitidme que como pequeña intro, deciros que estuve mirando las iniciativas de frenar la curva a las 10 y algo que comentábamos con Berta era que claramente había un altísimo componente social, de responsabilidad social. Desde ese punto de vista y debido a la limitación del tiempo, yo entendí, interpreté, que era casi mejor que hiciéramos un pequeño repaso sobre por qué una iniciativa social no está reñida con el rendimiento económico financiero, fundamentándolo con tanto informes del hoy como con el histórico que nos precede y que nos sitúa en esta situación en la que ya no hay tanta lucha o la lucha entre entender un proyecto social reñido con un proyecto con sentido económico financiero, pues deja de existir. Así que espero que os guste. Yo voy a ir intentando poner ahí un, a ver, ¿cómo se llama esto? Una velocidad aquí de crucero. Si hay preguntas me paráis. Es posible que en algún momento, pues no, no, algo quede deslavazado. Pues me paráis y seguimos, ¿vale? Pero yo os digo, la idea es daros este repositorio que os permita tener bien conectado el qué es lo que se espera hoy, ¿no?, de un modelo de negocio social. Vamos a ir. La primera parte, bueno, el título, como veis, es Propuesta de Valor y modelo de negocio. Todo esto viene, pues, para que se entienda mejor algunos de los conceptos, ¿no? Y he intentado ser muy riguroso, como dice Berta, porque soy muy así, para que al final, como todo es global, pues que estemos hablando de lo mismo todos, ¿no? Que no nos encontremos con que uno entienda una cosa por modelo de negocio y otra otra, ¿no? Y lo mismo con cada uno de los conceptos que vamos a ir hablando. Vamos a empezar por modelo de negocio. Modelo de negocio es una herramienta que pretende explicar la actividad del negocio desde todas sus dimensiones. Antes, esto tenía la forma de una biblia, ¿vale? Era un documento de mil páginas donde se pormenorizaban todos los detalles de funcionalidad, de planes alternativos y contingencias para cada departamento y cada proceso de la empresa. A una ventana generalmente de cinco años. Gracias a Dios esto ha muerto y ahora lo que tenemos es cosas parecidas como el Business Model Canvas de Osterwalder, ¿vale? Que pretende básicamente, con nueve posiciones muy concretas, apuntalar como las nueve situaciones más importantes que debe resolver una empresa. Entonces, esto nos permite una agilidad en impactar el cambio, ¿no? Que nos viene del contexto VUCA y que ahora es el UTRU, ¿vale? De Harari, para los que lo conozcáis. Entonces, pues este tipo, esta forma de hablar de modelo de negocio nos permite ser muy ágiles y nos permite tener un solo ojo, un solo golpe de vista, nos permite tener controlado qué pasa con la empresa y ver que cuando algo impacta por uno o por el otro, Chevron, cómo esto tiene efecto sobre todo lo demás. Entonces, ¿cuál es la parte que nos va a importar ahora mismo y qué es la central, como ya se puede ver, de este modelo, ¿no? De esta manera de modelizar negocios. La propuesta de valor está en el centro, es lo más importante. ¿Por qué? Porque la propuesta de valor es aquello que nosotros proponemos. Si no proponemos nada nuevo, no tiene por qué la gente mirar hacia nosotros, ni querer utilizar lo que estamos ofreciendo, ni querer formar parte de nuestro contexto, ¿no? Como actividad económica. Así que la propuesta de valor está en el centro por algo. A la derecha veríamos toda la parte de generación, de cómo esta propuesta de valor llega al segmento, ¿vale? A través de cómo las relaciones se establecen y por qué canales nos comunicamos y servimos. Y cómo todo eso acaba en una contraprestación, que sería la entrada de dinero, que son los revenue streams. A la parte izquierda, ¿qué tenemos? Pues cómo hacemos que eso sea posible, ¿vale? Ahí tenemos, pues, desde actividades y recursos claves a partners, que van a ser fundamentales, hasta un tema relacionado, evidentemente, con cómo esto lo pasamos a números a través de los costes relevantes. Claro, los costes relevantes contrastados con las entradas de dinero nos dan la viabilidad de esta propuesta de valor, ¿de acuerdo? Así que, como veis, a la derecha tendríamos, si queréis, contar resultados. A la izquierda tendríamos activos, balance de situación. Y, al final, lo que vemos abajo es esa realidad económico-financiera de la empresa. ¿Hasta ahora bien? Sí. Estaba preguntando yo en el chat también a ver si alguien lo conocía para tener el pulso. Pero, bueno, adelante, no ha contestado nadie. Voy tirando. Así que, vamos a ir a por propuesta de valor, ¿no? Que es lo más importante de esta manera de modelizar negocios. Me he permitido, como ya os he dicho, Berta, ser muy estricto. Y me he ido incluso a fuentes que, en principio, no explican bien qué significa esto, ¿no? O que entendemos que van a ser tendenciosas, ¿no? ¿Qué es propuesta de valor? Pues mira, Forbes, en 2017 decía que la propuesta de valor es un statement, una declaración, que explica el beneficio que tú provees a quién y de qué forma, de una manera exquisita, de una manera súper buena. Y aquí aparece una palabra que me encanta, que es beneficio, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que provee? Sara, Anes, ha levantado la mano. ¿Pregunta? Están respondiendo a lo que lo conocen. Parece que mucha gente lo conoce, o sea, que muy bien. Perfecto. Vale, pues aquí aparece una palabra que me encanta, que es beneficio, ¿no? Porque dice, incluso Forbes habla de beneficio. Digo, vale, beneficio que provee a quién y cómo. Vale, ¿qué es beneficio, no? Me voy a buscar la raíz de beneficio y veo que beneficio viene del latín, beneficere, que significa hacer el bien. Bien, ostras. Entonces, si esto es así, en realidad la guerra no está entre non-profit y for-profit. Lo tenemos mal entendido. En realidad todos hablamos de for-benefit, ¿no? En realidad no nos acercamos. Las empresas con destacado fin social y las empresas con destacado fin financiero, en realidad no deberíamos estar tan lejos, porque en realidad la economía, que viene del griego economos, que significa la administración del hogar, no es una guerra entre el dinero y los recursos, sino que el dinero son parte de los recursos. O sea que en realidad el beneficio es la administración correcta de los recursos para hacer el bien. Oye, esto suena a sostenibilidad, ¿verdad? Y entonces es cuando empezamos a ver que quizás el Business Model Canvas, que habla de propuesta de valor, relacionado con el beneficio, resulta que no va de beneficio financiero solo, sino como una de las partes del equilibrio en la administración de recursos de una empresa. Vamos a entrar en sostenibilidad. Me gusta mucho pensar en la raíz de por qué tenemos que hablar de sostenibilidad, ¿no? Porque en la era pre-consumo, o sea, antes de los años 50 en Estados Unidos, el reciclado y la reutilización era algo normal, diario, nadie tenía que planteárselo ni poner un gran eslogan diciendo yo reciclo o yo hago que mis muebles duren. Es decir, eso formaba parte, como podemos ver a la izquierda, ¿no? Donde pone pre-consumer, podemos ver que básicamente eso formaba parte de nuestra forma de hacer las cosas. Lo mismo pasa en la era post-consumista, ¿no? En esta era que estamos viviendo ahora, en la que todos sabemos que hay mucha concienciación sobre el reciclado, sobre el reuso, sobre los recursos, la limitación de los recursos. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado en la era del curso? ¿Vistas? Quita el audio. Ahora. Perdón, es que me he lanzado, me he lanzado. Así que, si tanto en la era pre-consumo como en la era post-consumo tenemos en la era pre-consumo un interés natural porque las cosas duren, ¿no? Porque las cosas me duren, que no tenga que gastar, porque no tengo dinero además, ¿no? Es una era en la que el consumismo no está y por lo tanto el consumo es cosa de, es una liturgia de los ricos, de las altas capas sociales, los demás sobrevivimos. Así que, sobrevivir significa rehusar, también reutilizar, es decir, máxima administración y optimización de los recursos. En la era post-consumo tenemos esa misma sensibilidad, pero viene porque somos conscientes de que los recursos son limitados. Entonces, hacemos un esfuerzo cognitivo por, oye, no podemos seguir así. Así que, en realidad, esa bifurcación entre qué significa beneficio, entre para qué sirve la economía y entre qué significa la sostenibilidad en una empresa, la olvidamos solo durante unos 50-60 años. Siguiendo esta línea de pensamiento, si vamos a la definición de sostenibilidad, vemos que el desarrollo sostenible es el desarrollo que hace coincidir las necesidades del presente, que satisface las necesidades del presente, pero sin comprometer las de las futuras generaciones en el futuro. Entonces, al ver necesidades y hablar de las generaciones del futuro, no está claro de quién habla, pero en realidad, en realidad, de quién habla, está apuntalado por el RSC. El RSC nos habla de un concepto de gestión que habla del equilibrio entre lo económico, el medio ambiente y los imperativos sociales, imperativos sinónimo de necesidad. ¿Vale? Es decir, que la sostenibilidad habla de estos imperativos que en realidad son a tres bandas. ¿De acuerdo? Es decir, no solo tenemos el beneficio generado para los accionistas, sino el beneficio para la sociedad, el beneficio para el environment. ¿Vale? Es decir, ahora entendemos por qué como respuesta a la era consumista sale el RSC primero, luego la sostenibilidad, ¿sí? Y ahí, a mí me gusta mucho cerrarlo con una frase de Carlos Osada, que fue director general de SADE y ahora es director del Departamento de Dirección Estratégica, que habla de que es que los clientes ya no están interesados en qué hacen las empresas con el dinero que ganan, sino en cómo lo ganan. Una vez más, ya no es RSC, ya no son políticas de RSC de qué hago con el dinero que gano, tipo el hospital de Ronald McDonald, sino cómo gano ese dinero, es decir, sostenibilidad. Esta frase, me gusta mucho esta cita porque creo que cierra muy bien esta línea de pensamiento. Y un poquito más allá y tirando más atrás en el... Tenemos un statement muy bueno de la Stanford Social Innovation Review del 2008 en la que ya apuntaba él, oye, oye, cuando hablamos de beneficio de qué estamos hablando, cuidado que no lo tenemos bien entendido, cuando hablamos de economía no se está interpretando bien los principios de la economía y cuando hablamos, por lo tanto, de sostenibilidad a través de la RSC, en realidad, lo que estamos viendo en las empresas que surgen ahora es que las innovaciones sociales ya no distinguen, ya no separan, ya no estigmatizan el profit o non-profit, ¿vale? Es decir, todos estamos por el benefit, con lo cual, esas líneas invisibles que nosotros hemos levantado muros para protegernos del consumismo, hay que empezar a deconstruirlas porque ya no va de eso, ¿vale? Es decir, la sostenibilidad también incluye la economía. Y, por último, para este capítulo, quería citar a Bicorp, no sé si conocéis Bicorp, Bicorp es un movimiento que busca detectar y fomentar las empresas, no que son las mejores del mundo, sino para el mundo, ¿vale? Y me gusta mucho el, el, este, lo que yo llamo el termómetro que nos, nos explica la distancia entre estar centrados por el profit financiero y el non-profit financiero, ¿vale? Que son esas traditional businesses por el lado de financial value, que es como, como driver principal y el social value por el lado de las traditional charity como primary driver. Estos son los extremos que hemos vivido como respuesta a ese consumismo de los 50 en Estados Unidos y que, y que de alguna manera democratizó la capacidad de comprar, no por supervivencia, sino para, para aumentar nuestra calidad de vida. Y entonces, nos cegamos un poquito como dice Harari, ¿no? Que nuestra capacidad sobrepasa nuestra madurez para hacer uso de esa capacidad, ¿no? Y ahí es, como veis en medio, todos esos pequeños grises es donde, desde un lado y desde el otro, nos encontramos hacia el impact investing. Es decir, vamos a generar impacto, pero ese impacto es en todas las áreas y con equilibrio, ¿vale? Me gusta esto porque creo que cierra muy bien B Corp con este string de razonamiento en el que una correcta interpretación de beneficio, de economía y de sostenibilidad pues se va pasando, ¿no? En ese sentido, vamos a abrir el siguiente capítulo, ¿Cómo entienden ese recuperado concepto de empresa en las empresas, ¿no? Y me he permitido sacar el polvo a un par de estudios muy buenos. Primero tiraremos del de Nielsen, ¿no? Que directamente dice en todo el mundo están diciendo alto y claro que el propósito social de una marca está entre los factores que influencian sus decisiones de compra y nos lo explica a partir de cosas tan relevantes como esta, ¿no? El porcentaje, ese informe, entre otras cosas, da un par de resultados muy interesantes. Uno es este, ¿cuál es el porcentaje de las personas que se aseguran de que una marca está comprometida con el impacto social y impacto medioambiental? Y resulta que tenemos aquí un 63, 62, 62. Estamos viendo que esto es un informe que se genera a nivel global en las zonas Asia-Pacífico, Latinoamérica y Middle East, África. Mientras que, desgraciadamente, en Europa y Norteamérica, que tampoco nos sorprenderá, es donde menos, menos, buscamos estar seguros de ese impacto, ¿no? Bueno, esto en términos absolutos, pues dolería, sin embargo, nos hablan de otro resultado muy interesante y es que, básicamente, el porcentaje de personas que están preparadas a pagar más por productos y servicios de compañías que están comprometidas en generar un impacto social y ambiental positivo, en tres años ha subido 10 puntos porcentuales a nivel global y aquí sí que, gracias a Dios, aunque Europa y Norteamérica vuelve a estar en el vagón de cola, vemos que el impacto en tres años, el incremento en ese willingness en tres años es enorme, 8 puntos y 7 puntos porcentuales en Europa y Norteamérica para un global average del 10%, de 10 puntos más porcentuales. Esto es una pasada y nos está diciendo que algo a nivel de consumo, ¿no? y eso las empresas lo están recogiendo. Otro informe muy interesante es cómo esto lo recogen las marcas, ¿no? Las marcas lo recogen diciendo, vale, es decir, la gente nos está pidiendo que tengamos un impacto, ¿vale? Y entonces Habas Group hace un reporte, esto, ¿no? Al cabo de un paro de tres años diciendo, vale, muy bien, está muy bien, la gente está preocupada por el impacto social e ambiental que las marcas están generando, ¿no? Vale, vamos a definirlo y vamos a entrar un poquito más en profundidad. Y entonces se dan cuenta de que hay un concepto que es el de relevancia de marca que evoluciona el de RSC primero, que es que hago con el dinero que gano y el de sostenibilidad que es cómo gano ese dinero. Resulta que, un poquito como hemos visto en Nielsen, nos están pidiendo cómo de relevancia es una marca en términos de cuál es el impacto que tiene sobre nuestro bienestar tanto personal como colectivo. además de los beneficios funcionales. Una vez más la palabra beneficio, pero estamos viendo aquí otra vez la sostenibilidad a través del impacto en la persona y en el colectivo. Cuanto más sostenible es percibida la marca, cuanto mayor es el valor tangible que aporta las personas a la sociedad y al planeta, más relevante es la marca para el consumidor. Y para cerrar lo que nos enseña ese reporte, el 74% de las marcas este reporte defiende que no se echarían de menos porque no son relevantes, no tienen impacto en nuestra vida. Este reporte también nos defiende que solo creemos que el 20% tiene un impacto en nuestra vida, un impacto positivo en nuestro bienestar como personas y como sociedad. Y por supuesto no puede cerrar de otra manera. El 89% está de acuerdo y confirman que las marcas tienen que estar involucradas en nuestro bienestar. como personas y como sociedad. Si no, que desaparezcan, que no tienen nada que hacer. Y ahí es donde vemos como cerrando este capítulo como pasamos de una evolución de RSC que esto nace en los años 80 en Estados Unidos como respuesta al consumismo a la sostenibilidad que es entender esto más allá ya no es qué hago con el dinero que gano sino cómo gano ese dinero y cómo lo hago a través de políticas ya no de RSC como política sino como management como teoría de gestión. Reinterprete de RSC la llevo a sostenibilidad y como la sostenibilidad ya no es suficiente sino que quiero que sea relevante en mi día a día para mí y para mi colectivo. Y ahora vamos a ver tres, cuatro ejemplos de empresas que logran generar beneficio a través de los principios de gestión de la RSC en una renovada interpretación de la economía para garantizar el desarrollo sostenible a través de la construcción de la elevancia de marca. Sé que es una frase un poco pero creo que esto os va a servir más después y ahora podemos ir atacando preguntas para irlo dejando que todo esto se vaya colocando en su sitio. Uno muy famoso ¿no? Pues los microcréditos en un país como Etiopía como vemos aquí con un desarrollo de 85 sobre 183 países según el Banco Mundial con un índice de con un índice social que está a la cola de 171 sobre 174 países a la cola en calidad de vida ¿cómo ahí nace algo tan atrevido como los microcréditos? A la gente a la que nadie les va a dar porque están fuera del sistema les va a dar dinero decide que les va a dar dinero ¿y dónde llegamos? Pues mira Forbes nos dice que después esto nace en los 70 en el 2007 que ya hay 12.000 instituciones dando créditos 12.000 instituciones esto no tiene sentido si no tiene esta sostenibilidad económico-financiera estamos de acuerdo y nos encontramos con un país como Etiopía con esa situación que estábamos diciendo tiene default rates tan bajos como el 1,5% es la mitad la mitad de lo que tenemos en Europa con un return on assets o sea un retorno sobre los activos en Etiopía del 8% que dobla los que los que tenía Etiopía para el mismo plazo es decir que hay más sostenible a nivel o más más política de la antigua más sostenible y responsable y a su vez más económicamente y financieramente sostenible que dar microcréditos a la gente a la que por no tener dinero no se le presta dinero ¿no? y como vemos eso vuelve y vuelve porque cuando tenemos impacto cuando somos una marca de impacto el mercado responde otro ejemplo que parece muy bueno ¿no? una empresa como Unilever ¿no? muchas veces tildada de empresa pues eso ¿no? un tiburón bueno entra en la India y se da cuenta que tiene un problema muy grande que es que la gente no compra no compra no compra oye somos una marca mundial invierten una cantidad de dinero que es bueno Unilever es uno de los grandes conglomerados del mundo ¿no? y se dan cuenta un poquito como estábamos viendo antes ¿no? que la gente no responde ya al tamaño de la marca en cuanto a inversión en hacer anuncios y demás y se dan cuenta que lo que la gente quiere es que ellos construyan algo y que construyan algo para el bien de la sociedad y que sea responsable con ellos ¿no? y entonces comprarán bueno se dan cuenta que lo que están vendiendo es un producto de higiene y identifican una necesidad clarísima en la India los niños hasta no recuerdo qué edad bueno la tasa de mortalidad por diarrea es del 36% cuando un niño tiene diarrea en el 36% de los casos muere ostras bueno pues deciden lanzar el día el handwashing day que evidentemente va precedido de ir a colegios de ir a barrios a slums de ir a a enseñarles y a proveerles de las herramientas y de la educación para que entiendan el impacto que tiene esto ¿cuál es el resultado? pues que la diarrea en dos años después de esta iniciativa baja al 5% la tasa de mortalidad por diarrea para ese para esas edades una maravilla pero ¿sabéis qué? como no puede ser de otra manera la cifra de ventas ¡pum! takes off 20% de incremento de ventas esto es maravilloso ¿vale? es decir como la sostenibilidad económico-financiera viene del impacto es decir de la capacidad de generar valor ¿vale? y beneficio para la persona para la sociedad y para la circunstancia del medio ambiente ¿no? otro ejemplo PumaSafe ¿no? en Europa se dieron cuenta de que la emisión de 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 gases nocivos en su fabricación en la fabricación de las bambas y de sobre todo el packaging era enorme y se dieron cuenta que es que no hacía falta tanto plástico ni hacía falta tanto consumo de energía así que entraron a más sus ventas se iban a pique no entendían por qué era la Puma de siempre la gente seguía valorando la calidad de las zapatillas y se dieron cuenta que lo que respondía a la gente era que no era una marca actualizada que no tenía establecido un canal de comunicación con la sociedad y dijeron pues esta es la nuestra tienen razón se nos ha ido nos hemos perdido en el resultado financiero y en dar impacto en precio cuando en realidad el impacto no es en precio lo que quieren es un impacto en su calidad de vida tanto individual como social y que nos preocupemos por el medio ambiente bueno pues Puma Safe fue una de las tres grandes iniciativas y en este caso se acabó el plástico en el packaging los procesos productivos se optimizaron hasta el punto en el que la huella de carbono se redujo a la mitad y como no esto tuvo un impacto en su posicionamiento de marca y en recuperar el 10% de las ventas después de perder durante varios años a un dígito ventas pues en el 2011 empezaron a recuperar las ventas no a lo bestia hablamos de un 10% pero eso como ellos mismos lo compartían identifica que han vuelto a coger el pulso de la sociedad que han vuelto a entender la sociedad voy a irme no sé por si tenéis preguntas bueno un par de un par de iniciativas más muy bonitas una es Discovering Hents un ginecólogo en Alemania que se da cuenta de que de que si los cánceres en mujeres son el 25% y él no consigue detectarlos antes pues evidentemente habrá mucha gente que muera y investigando y sobre todo a través de una amiga se da cuenta de que las personas que no tienen visión que están ciegas tienen una capacidad de detección de tejidos tumorales un 30% superior y de un tamaño 50% inferior al que tienen los propios médicos los propios ginecólogos así que decide entrenarles para saber qué es lo que tienen que buscar y lo aplica cuál es el social impact que puede tener esto y sabéis que me gusta del statement claramente because we believe in a value proposition to the healthcare sector and thus in its financial sustainability si podemos adelantarnos de forma precoz a esa detección de cáncer eso de pecho esto tiene un impacto en la cuenta de resultados y en la financiación que requiere esta cuenta de resultados de todo el sistema sanitario de cualquier país a nivel global que evidentemente explica que la sostenibilidad va de la mano de la capacidad de impacto y de sacar la propuesta de valor de donde la hay una persona ciega no es una persona inútil los inútiles somos los que no vemos que tienen cosas a darnos como esa hipersensibilidad que desarrollan como pasa por ejemplo con Specialisterne un padre Thor Hilsson danés que tiene un hijo que tiene un desorden de espectro autista y dice bueno pero eso hay algo o sea hay cosas que hace fenomenalmente bien mejor que nadie bueno pues me voy a centrar en eso y se da cuenta de que a nivel de testeado de software buscando bugs buscando errores de software son mucho mejores las personas con desorden de espectro autista que cualquier programador del mundo así que funda esta empresa oye estos chicos tienen espacio en el mercado estos chicos tienen algo que darnos estos chicos forman parte de la mejor desarrollo de la economía en general de la mejor administración de los recursos por cerrar porque me hace mucha gracia hasta la Comisión Europea hace un statement muy divertido en el 2015 a través de Marion Thyssen que dice we want to deepen the general market and use its potential for the benefit of both companies and citizens with these abilities y a mí me gusta mucho este ramalazo que sale de lo políticamente correcto y dice in fact we all may benefit from it o sea que al final ese concepto de beneficio va llegando aunque sea a través de un ramalazo al final de todo de una frase suelta por parte de la Comisión Europea a partir de aquí yo me pongo a vuestro servicio este es un libro que os recomiendo leer Why Nations Fail donde básicamente lo que nos explica es que lo que ahora estamos viviendo esta preocupación por la sostenibilidad esta preocupación por la inclusión no es nueva la hegemonía más importante en la historia de la humanidad es la romana y viene de la mano de entender que la diversidad y el comprender las otras culturas e integrarse en ellas es parte de la riqueza de un país y que cuando un país no acepta eso como propuesta de valor el país la empresa llamémoslo a cualquier nivel pues está destinado a sucumbir y a la derecha tenéis ahí al iconito que soy yo que es un petiso carameral si tenéis preguntas espero no haberos pegado un rollo demasiado animal preferiría encarar preguntas que seguir dando rollo muy bien super bien tenemos alguna pregunta por aquí a ver si vamos en delay o no en delay hay otra parte de lo que siempre igual empiezo yo una cosa de lo que el tema de los de los números de todas estas bueno como medimos el valor de lo que hacemos y de lo que proponemos cuando muchas veces son servicios sociales creo que todas las iniciativas y todos los proyectos que o muchos de los proyectos que están aquí se entienden como servicios sociales y cuando se hablan de grandes marcas igual no nos sentimos apelados ¿cuál es el consejo así básico que tú propones para que los proyectos que tenemos ahora mismo en desafíos comunes se enfrenten a sus propios modelos de sostenibilidad? La primera parte es desestigmatizar qué significa retorno económico financiero desestigmatizarlo por eso quería empezar así es decir la idea de propuesta de valores que tú estás proponiendo algo que merece una contraprestación y esa sostenibilidad esa sostenibilidad económico financiera es la que garantiza que ese retorno social que es lo que nos está centrando se pueda dar con lo cual la primera parte es directamente desestigmatizar el dinero el dinero es bueno es sano y nos va a ayudar un poquito por tirar atrás me gusta mucho el espectro entre non-profit for profit y for benefit de mi cuerpo es decir no hay una empresa tradicional de caridad no es sostenible económicamente es decir nos está llegando el dinero a fondo perdido sin ninguna sin pedir retorno hay pocas cosas menos sostenibles que eso cuando yo planto una semilla espero que fructifique hablo del suelo luego siempre esperamos un retorno con lo cual ir en contra de ese razonamiento no tiene mucha cabida por otro lado tenemos las empresas que se pierden como he dicho antes que solo buscan el financial value evidentemente es decir si tus trabajadores trabajan más horas que un reloj si no respetas que tengan altibajos que no son máquinas si te da igual el consumidor desde el punto de vista de persona solo lo ves como consumidor pues como ya hemos visto el mercado te va a dar la espalda con lo cual ambos extremos no son sostenibles entonces la primera la primera de todas es desestigmatizar el dinero es parte de nuestros recursos Rosa pregunta ¿podrías decir cuál es el segundo paso también? o sea primero desestigmatizamos y luego ¿qué hacemos? pues precisamente contrastar y construir con nuestro público objetivo de qué forma y manera está dispuesto a darnos contrapartida y para cuando no lo haya esto es lo malo que no puedo saltar directamente a la slide pero bueno para cuando no lo haya yo os propongo que penséis un segundo oh que desastre os propongo que penséis así es decir el Business Model Canvas nos dice que la propuesta de valor aplica a un segmento y el segmento gracias a que esa propuesta de valor añade bienestar nos compensa con dinero ¿sí? este círculo tiene que funcionar ¿qué pasa cuando no es lo mismo? ¿vale? el que consume no es el mismo el que consume con el que compra ¿vale? es decir por ejemplo cuando nosotros desarrollamos un modelo de negocio que a un consumidor que no tiene la capacidad de compra que creo que es por donde Rosa va ¿no? bueno pues lo que yo propongo es lo que se llama el Business el Canvas social y que yo explico de otra manera que es sencillamente la propuesta de valor de esas empresas que van a poner dinero es el Canvas que beneficia al consumidor que genera bienestar social o genera bienestar medioambiental entonces es una concatenación de Business Model Canvas que es la que justifique que el que consume y el que compra sean diferentes al final colaborando no sé si responde ¿has respondido también un poco de alguna manera la pregunta de Rosa? ¿la has visto? ¿perdónde? ahora te paso la pregunta de Rosa que ha hecho una pregunta Juan Carlos está aquí Joacando es uno de los promotores de la iniciativa de Hablam no sé si te acuerdas Luis de los proyectos Juan Carlos ¿tienes alguna pregunta? ¿has hecho algún comentario en el chat y dicho esta es la mía y te subo al escenario para que charlemos? Bueno buenos días a todos muchas gracias Luis suerte por la charla de esta manera muy interesante desde que nosotros estamos impulsando Hablan en noviembre la gran pregunta que nos hacen siempre es bueno ¿y cómo ganáis dinero? y hay una parte de la audiencia que siempre capta muy bien el impacto social que tiene atender a las personas afectadas por la soledad no deseada y el aislamiento el impacto que tiene en cuanto a a su impacto en la duración de su vida al ahorro que puede suponer para los gobiernos y para los medios digamos para el sistema de salud todo esto lo entienden muy bien pero luego nos dicen vale vale pero ¿cómo vais a pagar las facturas de los gastos de mantenimiento de la plataforma el coste de las llamadas los programadores etcétera entonces siempre nos golpean con esto yo estoy totalmente de acuerdo en que se puede establecer un modelo de construcción de los proyectos con una filosofía de Bicor que es algo que nos ha interesado mucho desde que lo hemos conocido por eso esa diapositiva nos parecía muy interesante y entonces algunas veces efectivamente quien se beneficia del servicio no va a ser necesariamente quien pague por el servicio porque ¿a quién le vamos a decir que pague por hablar o por mantener una conversación por videoconferencia ¿verdad? esto parece difícil de digerir cuando estamos acostumbrados a utilizar gratis todo sin embargo creemos por ejemplo que desde la responsabilidad social corporativa sí que puede haber una oportunidad para una plataforma como habla de manera que sean las corporaciones las que doten de personas a la plataforma plataformas que las organizaciones pueden canalizar su voluntariado corporativo a través de plataformas como hablan de manera de manera que presten asistencia a las personas que necesitan atención conversación tiempo y acompañamiento y sean las empresas las que paguen una parte del servicio y del mantenimiento claro ser una red social y tener impacto social parecen dos conceptos irreconciliables y creo que vamos a tener que trabajar duro en cambiar eso pero creo que es posible nada más solamente decir que me interesa mucho y que me encantaría trabajar un poco contigo en que analizásemos el proyecto y ver de qué manera podemos conciliar estas dos cosas que parecen tan alejadas a mí me parece súper interesante en realidad porque lo he dicho muy rápido pero en realidad hay una cuando volvemos a entender qué significa sostenible antes lo teníamos como algo natural por la forma en la que vivíamos porque la prioridad era como si fuera Maxwell de supervivencia ahora estamos haciendo de manera cognitiva entonces ese razonamiento tiene que calar entonces tenemos que explicar muchas veces las cosas como tú ahora muy bien dices como narices les explicamos esto las empresas son bastante más pesadas que las personas es decir la capacidad de asimilar cambios a nivel persona o a nivel social es bastante más rápido que a nivel empresa ahora mismo lo estamos viendo con el COVID en este sentido la evolución de políticas de RSC en el sentido ¿qué hago con el dinero que gano? a soy una empresa sostenible es decir ya no tengo un departamento de RSC sino que las políticas de RSC forman parte del manual de trabajo de todos los departamentos como un chapter más la evolución es la que estamos viendo ahora y ya se sí eso ya hace que muchas empresas cierren porque ya solo nos interesan las que sean sostenibles pero es que ahora está el tercer paso que es recién 2017 en diciembre o sea 2018 que nos damos cuenta a nivel social que no solo queremos que se viene el dinero que se gana y de una forma sostenible sino que queremos impacto lo queremos entonces ¿qué es lo que yo te propongo a ti? creo que podéis identificar muy bien esa empresa que dentro de ese cambio a lo Puma que comentaba antes que es lento que les cuesta que han perdido el pulso y que no saben por qué lo han perdido esa empresa con intereses afines aunque ellos no lo hayan visto pero que tienen intereses afines por propuesta de valor a la que le falta esa pata que viene de él puede generar impacto que vosotros seáis ese departamento para ellas de forma natural sucederá es que verán una mejor respuesta del mercado porque el mercado se da cuenta de que están generando impacto de que no es gano el dinero sucio y luego lo invierto para limpiarlo un poco el hospital Ronald McDonald sino que me importa que sea sostenible en el tiempo lo que estoy haciendo por lo tanto ya mi empresa se comporta de otra manera y ahora hasta incluso hablo con gente alrededor para que me ayuden a generar impacto en mi camino entonces yo os animo a que detectéis ese punto en la transición de las empresas afines entonces un mapa de empatía de empresas creo que es lo que haría en vez de mapa de empatía de buyer persona tiene un mapa de empatía de empresas y ver cuáles están en esa transición yo tengo un amigo que trabaja en gas natural con un nivel pues bastante chulo a nivel de perspectiva y gas natural ha decidido que se acabó el funcionariado que se acabó la cuenta de resultados que tienen que empezar a entender las cosas de otra manera en Team Labs estamos trabajando con ellos en Madrid precisamente para dar la vuelta y que entiendan la innovación de una forma que va más allá de aquello que tiene impacto en la cuenta de resultados en la línea de estructura de costes de estructura y se están organizando diferente pero claro es una transición pesada y larga entonces hay que identificar ese momento para poder hacer ese argumentario que encaje con vale era eso y no sabía no lo veía claro está muy conectado esto con la primera charla que la primera conferencia del primer día verdad verdad así que tenemos que hacer esas conexiones muy bien pues muchísimas gracias y seguiremos y encantado cuando quieras estamos en Team Labs somos defensores de esto además estás en Barcelona tú ¿no Juan Carlos? estoy entre Madrid y Barcelona lo que pasa es que hemos hecho parte del desarrollo del proyecto en Barcelona lo que viene a hacer Zaragoza ¿no? ¿cómo? Bromaton entre Madrid y Barcelona Zaragoza nos vemos Juan Carlos muchas gracias por subir muchísimas gracias a ver Rosa te pregunta Luis quizás yo me estoy cayendo a veces o sea que si te quedas solo gestionas tú ya he visto la pregunta quizás en algún momento algunos proyectos pueden llegar a tener financiación por bonos de impacto para eso la medición de impacto más propuesta de valor sería clave como dices ¿qué son los bonos de impacto? no sé lo que son no sé a qué se refiere exactamente Rosa ¿nos puedes decir a qué te refieres o quieres subir al escenario para contarnos? voy a ver si encuentro a Rosa a ver si se anima mientras tanto me atrevo a decir que a sugerir que debe ser una medida de de merecimiento de financiación pública he quitado tu presentación supongo a ver si se sube le he pedido Rosa te he pedido que a ver si quieres subir para contarnos esa pregunta Rosa es del proyecto de memoria de mayores que es un proyecto precioso también sí ese de que hablábamos de Ignasi sí bueno a los bonos de impacto social ya pero no sabemos lo que es exactamente Rosa por has quitado la presentación sí perdón no como había tiempo para bueno súbela si quieres de nuevo Rosa ¿te vas a animar a subir? ah no que su conexión es muy mala que no sí no pues compartiros un par de cosillas más por si os parece interesante un par de ejemplos de SC por ejemplo esta de de Leroy Merlin sacó la línea eco que es más cara entendiendo que que no era el precio el primer driver entonces solo pusieron un poquito a ver qué pasaba y tuvieron un incremento de ventas del 12% lo cual subraya lo que Nielsen nos contaba en su reporte esto en el año 2017 otra por ejemplo la de Nike Nike es precursor en todo esto a pesar de los problemazos que ha tenido por políticas del pasado pero a nivel social sí que entendieron que ellos no iban de zapatillas sino de sentirse mejor de sentirse más sano de sentirse muy saludable efectivamente a nivel backstage no es lo mismo y un par de cositas más lo digo porque como tenemos un poco de tiempo y un par de cositas más por ejemplo me hace mucha gracia porque os he compartido lo que en 2008 nos contaba la Stanford Social Innovation Review pero es que en el 2003 la Stanford Social Innovation Review o sea solo 5 años antes definía la innovación social como el proceso de inventar asegurar financiación implementar soluciones innovadoras a necesidades sociales es curioso en 5 años como cambió su discurso dentro de esa evolución de que significa socialmente responsable y que significa bueno la guerra entre profit y non profit esto es muy gracioso y otra cita que me parece muy interesante que es esta cita terrible de Víctor Libov un capitalismo que se supone que es de los que acuñó el concepto de consumismo en los felices años 50 en Estados Unidos si la leéis veréis que es un desastre y que no me extraña que durante tantos años hayamos levantado muros intentando separar aquello el resultado económico financiero o estigmatizarlo porque claro solo busca que compremos me parece muy interesante porque creo que esta es la sensibilidad que ha hecho que haya esa respuesta tan bestia entre no, no si eres una empresa que gana dinero no puedes ser buena me hacía gracia porque es una cita durísima y que es el icono de una época me he caído no sé si hay más preguntas por aquí a mí lo que me pasa Luis es que en estos ejemplos seguimos hablando de grandes marcas bueno entonces de alguna manera como pasan bueno cierto aquí no esta es pequeñita esta era un ginecólogo solo esta es enorme que la quería poner a propósito esta es enorme pero esta esta era un señor en Bangladesh ¿sabes? que se le fue la pinza he intentado lo que tú decías intentar no no ser animal pero fijaos en la convergencia entre que bien identifico la necesidad ¿sabes? y como eso tiene un impacto no solo a nivel económico financiero como podría ser perfectamente Graeme Bank que es un monstruo ahora mismo y con impacto a 12.000 instituciones en el mundo al retorno social que está provocando ¿no? y esta y esta ya la veremos porque si el el breast cancer es el 25% de los cánceres a medida que esta iniciativa porque ahí me parece doscientos y pico millones me parece de personas ciegas en el mundo esto puede un impacto en los ¿sabes? en los health care systems del mundo tremendo a nivel económico Daniel no tenéis ninguna pregunta por ahí que estamos aquí Luis y yo hablando solos nos vemos un montón nos vemos normalmente todos los días entonces a los demás queréis tenemos aún 10 minutos si no igual hasta lo dejamos aquí y ¿sabes? si no tenéis ninguna otra pregunta a mí me sorprende porque creo que no sé nos debiera preocupar ¿no? o sea no sé si todas las iniciativas ya tenéis claro cómo vais a sostenerlas ¿no? me sorprendería todavía pero por eso me parece interesante que alguna pregunta Rosa alguna pregunta más Omar Elena del proyecto de Lavadero saber si o sea tienen cuál es el modelo de negocio del proyecto de Lavaderos Daniel ¿de qué proyecto eres? hay un Daniel Álvaro y Daniel Mientras tanto el tema de Lavamanos creo que era de Guatemala puede ser o Colombia no recuerdo Guatemala claramente claramente es un paralelismo enorme con el de Unilever en la India o sea chicos quien va a pagar por esto es quien va a obtener retorno que es el gobierno con su sistema de salud por ejemplo por no hablar de las grandes marcas ¿no? queriendo entrar ahí con un producto que tenga un impacto o sea hay modelo podemos construir Canvas fácilmente sí sí yo también lo veo con el de Lavamanos lo veo super claro una empresa por ejemplo como Leroy Merrin en un momento bueno pues si si estamos hasta aquí tenéis el correo de Luis tendréis la presentación tendréis el vídeo si tenéis preguntas pues ya ya vendrán más adelante y seguimos cerca o sea yo creo que esto es una de las grandes preguntas igual es más una pregunta del día después igual es más que esta semana no nos las estamos haciendo tanto y estamos aprovechando todo todo el apoyo del talento profesional que está y nos estamos haciendo menos esta ¿sabes? mira es que yo creo que hay un delay aquí Luis porque están respondiendo ahora en relación a las aplicaciones algún ejemplo de cómo establecer el modelo de negocio de una aplicación dice Teresa ostras no lo he leído que dice perdón me lo repite estaba buscando en relación a las aplicaciones algún ejemplo de cómo establecer el modelo de negocio de las aplicaciones con aplicaciones que entendemos pues tenemos que esperar aplicaciones de apps apps vale hay diferentes modelos en os recomiendo lo digo rápidamente daré un par de tal pero hay un libro que es que es el de Business Model Canvas donde hay un chapter que es sólo para de qué forma se pueden monetizar aplicaciones vale aplicaciones directamente básicamente sería modelo por suscripción modelo por pago modelo por uso por transmisión por uso y por suscripción mi recomendación una vez más es buscad qué alternativas a vuestra propuesta de valor ahora mismo hay y cuál es su modelo de negocio y cómo ellas cómo estas alternativas están monetizando su propuesta de valor generalmente de ahí vamos a entender qué es lo que el mercado acepta qué es lo que el mercado ha entendido que es justo y que está de acuerdo a las necesidades y a la capacidad de ese propio mercado de asimilar la propuesta de valor ¿me explico? si yo ahora quiero lanzar no sé alquiler de coches bueno pero no sé cómo hacerlo pues tengo varios varias maneras de hacerlo ¿no? pues me voy al mercado y veo empresas que funcionan es decir que tienen tienen sentido son sostenibles en el mercado pues cómo lo están haciendo ellas y encontraré muchas maneras alquiler por horas alquiler por días hacerlo a través de de pasarelas de pago hacerlo en efectivo y veré diferentes maneras pues veré cuál es la que más me gusta y cuál es el segmento que está detrás de esa forma de pago y ya está y lo que hago es copiarlo eso sería un ejercicio de benchmark benchmark funcional que es veo mejores prácticas en este caso en formas de pago para el mismo segmento por ejemplo ese segmento cómo le gusta pagar por aquello que utiliza si le gusta pagar por tarjetas le gusta pagar por transferencias le gusta pagar por efectivo en el resto de cosas que compra o que consume pues vamos a hacer lo mismo Rosa gracias Teresa por la pregunta Rosa también ha compartido el enlace del tema de los bonos de impacto de la fundación CREAS de inversión social dice un bono de impacto social es un contrato de pago por éxito entre la administración privada pública el sector privado y la sociedad civil destinado a financiar intervenciones sociales innovadoras y con evidencia de impacto vale o sea un poquito lo que yo decía antes como una especie de carnet de puntos y en la medida en la que generas impacto pues recibes financiación pública sí es una herramienta de financiación tiene sentido pero parece más más que digamos bueno esto es una cosa que el otro día hablamos con Berta eso tiene la forma de subvención lo cual significa que no es una actividad ordinaria de la empresa es decir tu empresa no no vende subvenciones o sea no compra no sé cómo decirlo no vende que la gente le compre puntos de subvención lo que vende es en este caso pues que haya menos problemas de salud a través de la limpieza de manos instalando lavadores de manos eso es lo que vende entonces esto tiene un impacto económico en el gobierno si el gobierno lo hace a través de subvenciones que está fomentando un modelo independiente en cambio si lo enlaza con su cuenta de resultados dándose cuenta del impacto económico que esto tiene en su modelo de salud que es lo que en realidad quieren decir entonces podrían estar transmitiendo mejor lo que estamos aquí defendiendo que es si te doy esas subvenciones porque al tú hacer eso nuestro sistema sanitario ha pasado con menos personas en urgencias con menos necesidad de personal sanitario con menos necesidad de instalaciones para podernos concentrar en cosas para las que aún no tenemos modelos de prediagnóstico ¿entiendes por dónde voy? o sea el modelo de subvención no es de cuenta de resultados es un resultado extraordinario y no está redundando en qué significa sostenibilidad y además en muchos casos cuando los proyectos o sea depende de la fase de los proyectos distrae al equipo o sea si no tienes mucha estructura al final estás metiendo a gente a trabajar en unas búsquedas de esas subvenciones que son súper farragosas ¿no? y y desvía esa atención en en los usuarios a los que estás para los que estás trabajando ¿no? pero bueno igual esta fórmula en concreto es otra cosa es una financiación más sencilla y menos subvención específica no no la conocemos bien entonces no podemos hablar mucho de ella pero pero sin duda creo que es un bueno es un trabajo que hay que hacer ese escaneo de financiaciones y subvenciones hay que hacerlo el único el tema siempre cuando estás empezando es es cuándo o sea cuándo porque requiere una un pulmón de trabajo tremendo hacer todos esos papeles entonces nosotros siempre defendemos como no perder la vista del de la persona a la que te estás dedicando del usuario ¿no? del impacto social al que quieres llegar y y bueno y obsesionarte con intentar identificar ese valor y y bueno pues lo dicho creo que que a pesar de que igual ha habido pocas preguntas creo que este tema es la gran clave del día después o sea desafíos comunes es una iniciativa que se ha creado para el día después creo que ahora mismo estamos viviendo en una situación de excepcionalidad en lo que hay mucho hay mucho pulmón de personas ¿no? haciendo un trabajo voluntario y tal que luego no sucederá en la vuelta a la a la nueva normalidad y entonces tenemos que realmente pensar en estos modelos de negocio para que puedan seguir porque el problema de de la soledad el problema de los entornos rurales el problema de las ¿no? de la fabricación descentralizada con los de mascarillas o de otros elementos de los problemas y las ¿no? de 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 las de la limpieza ¿no? personal pues van a seguir estando y entonces tenemos que encontrar esos modelos entonces unas gracias Luis por por tu sabiduría y a todos los que estáis también muchísimas gracias por estar aquí por las mañanitas y no sé Luis si quieres decir alguna cosa más y nos despedimos pues muchas gracias espero que os haya servido si puedo ayudaros de aquí en adelante tenéis mi email y sabéis donde vivo en TeamLab así que encantadísimo de de acompañaros vale pues adiós a todos que vaya bien el día nos volvemos a ver a las 3 que tendremos un un taller de experiencia de usuario para intentar entender a todas estas personas de las que hemos hablado hoy todo el rato en realidad venga un abrazo buen día nos vemos luego veo